Entonces, ahí ha habido una dificultad y ciertamente es de las cosas que tenemos que ir ajustando sobre la marcha. Nos vamos a ir a las cifras porque según datos del Sistema Nacional de Emergencias, se registraron 5 fallecimientos con diagnóstico de coronavirus aquí en nuestro país. Al momento hay 82.868 casos activos y 80 personas internadas en CTI. Lamentablemente con personas fallecidas asociadas a la enfermedad. En esta oportunidad, 5 víctimas de personas que murieron con COVID aquí en el Uruguay. En cuanto a la cantidad de test positivos, una disminución notoria con relación al porcentaje de la positividad con relación a días anteriores. 37.352 test. Insisto que la cantidad de testeo va en aumento y esta cifra prácticamente que es récord. 37.352 test procesados. Casos positivos 10.661. En cuanto a los casos activos, se mantiene estable pero también con un leve crecimiento. 82.868 personas cursando la enfermedad. Y hay 80 personas internadas en cuidados intensivos con COVID de acuerdo al reporte del Sistema Nacional de Emergencias. En realidad, como siempre, en base a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública. Y ante el crecimiento de los contagios, Estados Unidos recomienda no viajar a Uruguay por el alto riesgo sanitario. La resolución del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señala que debido a la situación actual en Uruguay, incluso los viajeros completamente vacunados pueden correr el riesgo de contraer y propagar variantes de COVID-19. Según publica el diario El País, el texto agrega que si se debe viajar a Uruguay, hay que asegurarse de estar completamente vacunado. A esto, se suma que los viajeros deben seguir las recomendaciones o requisitos en Uruguay, incluido el uso de una máscara y mantenerse a dos metros de distancia de los demás. Hasta ahora, el CDC de Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, no solo no había incluido a Uruguay en este nivel de riesgo donde se desaconseja visitar al país, sino que tampoco estaba entre los otros niveles de riesgo, alto, moderado o bajo. En la región, también se sumaron al riesgo muy alto en las últimas horas, Argentina y Bolivia. Y nos vamos a conocer la situación que se vive en Brasil, donde se alcanza un nuevo récord de contagios de coronavirus, superando los 137.000 casos por día. Los casos positivos de COVID-19 en Brasil no pararon de crecer desde las fiestas tradicionales. De esta manera, el martes se alcanzaron los 137.103 casos diarios. Se superó entonces el récord de casos diarios que se registró el 23 de junio pasado, cuando el país superó los 115.000 contagios. La propagación de la variante Omicron se ve reflejada claramente en esta nueva ola que enfrenta el país vecino. El 31 de diciembre había 8.000 casos diarios. Ahora esa cifra se multiplicó por 10. Si bien la cantidad de fallecidos está en aumento, lejos se encuentra de acoplarse al número de casos diarios. Lo mismo ocurre con las hospitalizaciones. Se siguen cancelando actividades como las que están vinculadas al carnaval callejero en distintas partes del país. Los epidemiólogos proyectan una nueva ola de contagios para el mes de febrero. Nos vamos ahora a temas políticos. Lo adelantábamos en titulares. El Partido Nacional está coordinando a esta hora lo que será el lanzamiento de la campaña en defensa de la ley de urgente consideración. Esta instancia, de momento, unilateral, habría causado molestia en filas del Partido Colorado. Sí, hay gente que va a estar a priori a favor y gente que va a estar a priori en contra. Lo que nosotros creemos que tenemos que hacer es un proceso explicativo de la ley. Una ley que es buena, que es popular, que es justa, que fue necesaria. Por algo su contenido era de urgente consideración. Eran las urgencias que nos marcó la población en la campaña electoral. Las que ocasionaron de que la coalición no obtuviera el triunfo en definitiva. Los grandes temas, seguridad, educación, economía, vivienda, los temas del trabajo. Y que es una ley que los ha resuelto, aparte, sin violentar la racionalidad promedio del uruguayo. Es una ley absolutamente de centro, es una ley racional, que no tiene ningún contenido abstruso. Y que en 18 meses de vigencia que lleva no ha ocasionado ningún daño al país, sino beneficios. Como lo tenemos muy claro, lo que ha sido la LUC en el respaldo del accionar policial y los resultados que se están obteniendo en seguridad con las cifras que fueron anunciadas ayer en uno de esos tantos capítulos. Se va a hablar en particular con la coalición y lo llevo específicamente a la reunión de hoy, al lanzamiento de hoy, que en un principio se comunicó como que era el lanzamiento y según indica el país, por ejemplo, generó cierta sorpresa, por ejemplo, dentro de lo que es dirigentes del Partido Colorado. No, lo que pasa es que hubo un problema de comunicación. Jamás hubo ningún acto de lanzamiento, ni de la coalición, ni del Partido Nacional. Poco podríamos hacerlo si no habíamos coordinado o comunicado con los demás colaboradores. Nosotros estamos en diálogo con los distintos referentes que están designados de la coalición para la LUC y estamos programando, sí, en la conferencia de prensa futura de lanzamiento, pero en ningún momento hubo un lanzamiento alguno, sino que lo que estaba mal comunicado era hoy simplemente teníamos una reunión de coordinación y ultimar detalles del Partido Nacional para coordinar, además, agendas con los demás partidos que van a hacer sus recorridas, porque sí lo que hablamos desde el principio es que cada partido de la coalición tenga su perfil autónomo, ponga el énfasis en aquellos puntos que más le interesan y de esa manera dar autonomía a cada partido en el manejo de la defensa de la ley manejando criterios territoriales y temáticos autónomos. ¿Se puede esperar actos en conjunto? Sí, sí, va a haber un acto de cierre conjunto y una conferencia de prensa en común lanzamiento que no pensamos hacer un acto porque primero la situación sanitaria todavía no sabemos bien cómo va a evolucionar y porque además febrero es un mes muy desmovilizado, pero de todas maneras entendemos que hay que echar a rodar la maquinaria. Les proponemos hacer ahora una primera pausa, regresamos enseguida con la información más destacada del deporte. ¡Opa! ¿Te la jugaste con la presentación? Está todo muy correcto, pero el Biotop se sirve en un vaso más grande. Los que saben, eligen Biotop de Conaprole. Más que un yogur, es Biotop. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894. Un lugar para toda la familia. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros. Y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria. Y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Infórmate por el 2901-1254. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural. Y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida. Muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Presenta tarjeta de crédito internacional Visa de MAPFRE. Vivir tranqui tiene más beneficios. Solicitala. Abrimos juntos el capítulo deportivo por los torneos de verano. Peñarol estará jugando esta noche a las 21.30 ante Eñublense de Chile en Colonia. Nacional lo hará con Barracas Central de Argentina. A las 19.15 en el Parque Central. En tanto, Belgrano se consagró campeón del cuadrangular que disputaron también Danubio y Defensor. Danubio llegaba a la final con Belgrano. En el final del partido que se jugó en Parque Gapurro llegó el único gol del partido para el equipo argentino. Que de esa forma entonces se quedó con esa definición. Ante el equipo de Jorge Fosati. Hacía alguna situación que tuvo Payo como para poder definir. No aprovechó Danubio su momento y lo termina pagando a los 81 cuando Pablo Vegetti marcaba el único gol del partido. Entonces para el triunfo de Belgrano de Córdoba ante el conjunto danubiano. Si estaba todo invalidado, pedía la infracción en nombre de Danubio. Pero terminó siendo victoria en el final para la visita. Y en el Francini volvió a jugar Defensor Sporting. En este caso frente a Unión Española. Cayendo por dos goles a cero. Con algunos errores defensivos que le costaron caro al equipo Violeta. Ibañez que aparecía con peligro. También Méndez que hacía trabajar a Mejía en el inicio del partido. Que hasta allí era parejo. Ahí está la buena respuesta del arquero panameño ante el remate de Kevin Méndez. Es una cancha mojada, mucho más rápida. Incesante la lluvia. Fue bastante duro de poder jugar allí. Lo cierto es que esos errores se veían acá en dos goles prácticamente iguales. Y dos goles seguidos. Vamos hablando de minuto 17 y minuto 20. Y las dos situaciones son con un pase abierto a la izquierda. En este caso para Nulambuena que juega hacia el medio. Para que Garate marque el primero. Y el segundo es igual. Una pelota abierta sobre la izquierda. Garate es quien llega para dominar y mandar el toque hacia atrás. Es cierto, termina con un riedo allí en la definición. Pero Ignacio Jara lo transformaba en el 2 a 0 para Unión Española. En el complemento tuvo un momento defensor como para meterse en partido otra vez. Apareció Boggio haciendo trabajar a Mejía. Aunque también de contra pudo haber llegado el tercero para Unión Española. Aquí está esa presión que metía defensor, que trataba de recuperar terreno. Pero no pudo ser, fue victoria para los chilenos. Les proponemos avanzar ahora con otras informaciones. Un 70% de las personas que abandonaron el seguro de desempleo retomaron sus tareas laborales. Los datos de diciembre indican que en dicho mes 46.212 personas hicieron uso de seguro de paro en nuestro país. Esto representa una reducción de 3,2% con relación a noviembre. Lo que significa que 1.483 trabajadores menos estuvieron amparados en el beneficio en dicho mes. Si se analizan los últimos 7 meses, el descenso fue de 42,3%, lo que indica que 33.879 trabajadores dejaron de estar amparados en el beneficio. En lo que respecta a la modalidad, 3 de cada 4 trabajadores que está en seguro de paro lo hace en seguro de paro total. 1 de cada 4 en seguro de paro parcial o flexible. De acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo, entre noviembre y diciembre del año pasado, 14.682 personas salieron del seguro de paro. El 70% se reincorporó a su trabajo y casi el 30% fue despedido. Los trabajadores de salud pública demandaron mayor seguridad al Ministerio del Interior, sobre todo para las unidades móviles. El Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recibió a representantes del personal sanitario. La reunión se dio después de que el pasado sábado, un chofer de un móvil de la red de atención primaria resultara baleado. Los trabajadores de la salud pidieron un mayor apoyo al Ministerio del Interior. Cuando hay percepción de peligro, que el Ministerio del Interior informe que haya alguna situación o que los compañeros de los móviles en territorio vean que hay una situación de peligro, se llama a la mesa coordinadora, tanto de ACE como del sector privado, para solicitar el apoyo del 9-11. Que esa coordinación sea rápidamente y que no haya un filtro en la mesa de coordinaciones, porque o el Ministerio del Interior nos planteó que había peligro o los compañeros en territorio ven percepción de peligro. Además, se trabajará para mejorar la identificación de los móviles de salud. Una de las medidas más importantes es que la población conozca y sepa cuál es el móvil que está entrando a los barrios y para eso se ha establecido que los móviles tengan una luz verde. Y el problema que tenemos ahora en la pandemia es que el aumento del número de llamados y de consultas ha generado que muchos autos particulares se tengan que transformar en móviles de equipos de salud y se les ponga un pegotín, un imán, una cosa muy básica y entonces parece un auto particular y entonces las personas no saben que ahí va un equipo de salud. Entonces la señalización de los equipos con la luz verde y que esté señalizado con letras es muy importante. La unidad inensada 5,607, la unidad reajustable 1,369,70. Presentó Tarjeta de Crédito Internacional Visa de Mapfre. Vivir tranqui tiene más beneficios. Solicitala. Entra en ConaproleFoodie.uy y descubrí increíbles recetas. Queso Cheddar Conaprole. Es hora de disfrutarlo. AM Aberturas Montevideo. Cortinas de enrollar en PVC, aluminio y madera. Venta, reparación y service. Presupuestos sin cargos. Envíos a todo el interior por informes 2486-1461 o 098-367-386. AM Aberturas Montevideo. Compartimos con ustedes más información. El intendente de Canelones retomó la actividad y anunció cambios en el cobro de la tasa de servicios ambientales. Yamandú Orsi adelantó que habrá un tope para los incrementos más altos. A partir de ahora vamos a mandar a la Junta una iniciativa de que a nadie le aumente más de 4.000 pesos. ¿Qué pasó? Básicamente en la costa hubo, en algunos casos, trepó de 4 y algo a 11. Y ahí es cierto que debemos tener más cuidado. Y bueno, por eso que estamos a tiempo. En el caso de los que ya pagaron, tienen un crédito a favor. Y tenemos que ser rápidos a la hora de instrumentar para que la gente... Que obviamente va a pagar más tasa. Porque nosotros resolvimos que aumente la tasa. Pero que no pegue esos saltos que, en algunos casos, lleva a que el valor total de lo que paga se vaya a un 20, un 30%. Es decir, un aumento de 4.000 pesos máximo anual. Promedio anda en los 200 pesos mensual. O sea que, no, no, no. Ese es el tope. Anual serían 333 pesos mensuales por un servicio que tiene que ser cada vez mejor. ¿Por qué se modificó? ¿Qué pasó? ¿Hubo críticas de la oposición, se sabe? ¿Desde el Frente Amplio mismo también? De la oposición y del Frente Amplio. Y son recibidos. Y los ciudadanos. La gente de renta nos comentaba. Que llamaba a la gente preocupada por lo que les había trepado los valores. Y son de recibo, de verdad. Ahora, desde la oposición me plantearon una nota muy respetuosa. Que deje sin efecto esto. Nosotros consideramos que si queremos ser mejores en la gestión, tenemos que tener los recursos. Lo que sí entendemos que podemos corregir en aquellos casos donde genera demasiado impacto. Nos vamos ahora al este del país. Los guardavidas de Maldonado alcanzaron un acuerdo con las autoridades y estarán retornando a las playas. Estaríamos bajando la playa en un 80% de las casetas que estén en buenas condiciones. Nos comentaron que hoy día está recorriendo un grupo de arquitectos y una cuadrilla reparando las torres. Y se nos va a notificar de un 80% de las casetas que estén en condiciones de ser habitadas. Para cuando el tiempo lo permita. Porque mañana está pronosticada una tormenta grande. Así que seguramente mañana no haya servicio. Y luego también se va a conformar una comisión para estudiar también un protocolo por levantamiento de servicios por inclemencias climáticas. Hasta entrando las torres no se reparen en su totalidad a nivel estructural. La Intendencia se comprometió en asignar dos profesionales, arquitectos o ingenieros, en el estudio de la parte estructural de las casetas. Para asegurarnos que soporten los vientos normales que tienen que soportar una estructura en primera línea de mar. De momento las vamos a ocupar. En tanto nos brinden la seguridad mínima. Pero bueno, estamos aguardando ese estudio que van a hacer los arquitectos. Este miércoles el tiempo se presenta templado con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima prevista para hoy es de 25 grados. Mañana estará templado a cálido con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima prevista para mañana es de 22 grados y la máxima anunciada es de 28. El pronóstico extendido para todo el país. En la zona oeste estará cálido con precipitaciones. En la zona norte también estará cálido con cielo nuboso y precipitaciones. En la zona este estará templado a cálido y continúan las precipitaciones. Mientras en la zona sur también estará templado a cálido con precipitaciones. Hasta aquí el desarrollo de las principales noticias de esta hora. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Fue una presentación de Dr. Selby para su nueva línea Eau de Barfam. OWN ¿Te es difícil lograr un cabello largo y saludable? Nuevo 13M tendencias de salón crecimiento máximo.